como estamos familias sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y tenemos aquí este pequeño detalle por parte de animal jam que nos dice feliz jama navidad que es navidad vamos a cambiar de cuenta porque esta no era mi cuenta me falló el el editor de vídeos y no pude recuperarlo así que volvió a abrirlo con otra cuenta y tenemos aquí las pantuflas que han sido añadidas ya la tienda pero y no esta no es la única sorpresa aparte de esto tenemos que hoy es lunes y hoy tenemos el artículo exclusivo vamos a buscarlo vamos a darle por aquí lo tenemos y aquí tenemos son luces festiva festivas exclusivas exclusivas que esto sí ya se ha venido luciendo animal jam con dos objetos exclusivos para no miembros en estos lunes en el anterior si no mal recuerdo fue las alas de jengibre pero si estaban algo caras y en esta ocasión nos viene con sólo 650 gemas lo cual yo me estaré comprando montones de estas como es el caso de las alas de jengibre que igual lo hice me quedo ya casi sin gemas completamente pero las está recuperando por eso no tengo ningún ninguna preocupación mientras valga la pena ya tenemos igual a 12 al igual que las alas de jengibre que ahí vemos que si tengo las 12 quiero decirles que después de tanto tiempo ya he decidido de responder a las preguntas que han dejado en el vídeo y la está respondiendo en este mismo así que sin más que decir vamos con las preguntas primera pregunta la hace fer y quiero responder que tan solo tengo 15 años cali melisa saludos la verdad es que no juego ningún otro juegan online más que animal jam pues llevo mucho tiempo ya bastante en él y no conozco algún otro no he tenido tiempo de explorar más allá cuántos días de membresía te quedan y aquí lo estaré poniendo 133 el truco de animal jam no sé si esté funcionando pues animal llamar a vivir para terminar su membresía sin tener ningún animal de no miembro termina grande a gemas o las mil gemas que cuesta un animal de no miembro para que lo compres y no se haga no estés usando algún otro animal más que el que elijas después de terminarse tu membresía no tengo ningún canal secundario es el único y si te podría dar algún regalo pero eso está a disposición del tiempo la siguiente pregunta saludos al que te inspiró con animal jam la verdad nada eso ya la busca un juego yo así y subir vídeos y eso sí me inspiró el que empecé a subir de subs y tenía que quería yo seguir su aumentando aún más y aún lo espero y lo veo en un futuro y chup 36 el artículo que más me gusta el animal llama es el peluche de conejo épico que he tenido ya desde hace un buen tiempo y me ha encantado la verdad lo sigo conservando es un gran artículo para mí tiene un valor especial alejandro nuevamente saludos empezó a jugar animal jam desde ya hace aproximadamente tres años me motivó a hacer vídeos el hecho de que no encontraba yo un canal que informara y que también te diera las oportunidades que yo estoy dando como de participar en sorteos e igualmente de regalarme cosas y nací el 6 de octubre de 2012 el ps superstar como conocí a animal ya nos pregunta y me pregunta y lo conocí en una aplicación en una app de en línea de juegos que yo antes jugaba mucho en un buscador de juegos en un donde estaban agrupados juegos y encontré este juego y siempre intenté intenté y no sabía cómo crear una cuenta hasta que logré como bueno la siguiente pregunta será la siguiente pronto que con este estar bien bien es cuáles son tus animales favoritos las otras siento que no las puede contestar el mal favorito es para mí es el conejo creo que eso está claro bueno y si tuviera poderes sería yo creo que me gusta volar me gustaría volar eso sería el súper poder que yo escogería siguiente pregunta estar la y lo harías un sorteo de collar de pico eso sí sí lo haría pero de dos cuenta de dos en cuenta de dos meses no creo si lo repartiría mejor en una cuenta de un mes y otra cuenta de un mes pero de dos meses no normalmente cuando entro a animal jam yo intento grabar porque no todo el día también me la pasaría en la computadora lo que más hago grabar y mi nombre viene de mi nombre y de jammer de jammer de todos los que formamos parte de animal jam se llama jammer y king de que yo antes yo antes jugaba antes mi primer nombre y fue king y yo antes jugaba un juego que tenía esa parte así que decide agregárselo mis sorteos normalmente funcionan sofia kawai saludos mis sorteos normalmente funcionan con comentar y estar suscrito y darle al vídeo comentar en ese mismo vídeo porque así yo puedo escoger al ganador de sólo el vídeo de únicamente sin estar más con más rollo hacerme un poco más de trabajo así que solamente en el mismo vídeo bueno manglefox las preguntas que yo estaré contestando para ti puede ser un error claro que si me haría un placer sería un honor pero no sé si estaría usando la correctamente o siempre porque no muchas veces logró editar el vídeo bien y no me da mucho tiempo como me llamo iván es lo único que puedo decir no quiero dar más información claro que te mando saludos es estar kawaii y cuánto tiempo llevo jugando animal jam tres años aproximadamente o si no es que es un poco más pero no creo que sea menos y haciendo vídeos tan sólo unos meses decidí arriesgarme a grabar mi voz siendo mi primera vez y siendo nuevo en esto claro que sí saludos hola britán un sorteo por collar de pico negro fabio garcía claro que sí pero más adelante y un sorteo de una cuenta de miembro eso podría ser próximo pero no estoy 100% seguro ni confiado en que lo haré mucho menos el de collar de pico negro porque ni siquiera yo tengo uno para empezar pero si consiguiera hacerme demasiado beta claro que sí lo haría rebelino me pregunta que te inspiró a ser youtuber y la verdad me inspiró el informar a la gente y mi fin sería informar a la mayor cantidad de gente posible que en caso podría ser mi persona somar mati gamer saludos claro que sí amigo tu pregunta es que si estuve en los días betas no sé cuáles sean en realidad creo que son los del principio de animal jam pero si son te refieres a las fiestas betas que han hecho animal jam claro que sí estuve pero los días betas de principios no no estuve puesto en el principio de animal jam yo llegué como al tercer año claro que sí hammer fun saludos y muy noble de tu parte haber pedido eso solo un saludo jam el fun aj 40 jam el fun 42 aj saludos sebastián saludos no regalaría una cuenta de 12 meses porque no serías el único que la quería habría más que estarían pidiendo eso por eso no puedo dar una porque estaría motivando a la gente para que me pida y yo le tendría que dar obligatoriamente por haber dados al menos una así que no no estaré dando membresías al menos en una pequeña chica en algún sorteo pequeño igual y con esta pregunta es con la que nos vamos a ver tiene 855 muestra ya mi cara eso no lo creo es un nivel máximo eso para empezar no tengo buena calidad de cámara como para grabarme así que no no creo hacerlo en mucho tiempo no olvides comentar dejar tu like en este vídeo esto ha sido todo por este vídeo es en esta ocasión y nos vemos en la próxima un saludo Gracias.